Derecho divino, las alabanzas, el trabajo y en casa, especialmente en el colegio. Vengo por ti, Ivo. Oh, genial. ¿Qué está pasando ahí? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esos malnacidos me robaron el ojo Me atormentan sin cesar No puedo irme sin mi ojo Estoy atrapado eternamente Devuélveme mi ojo Y te llevaré hasta la torre Venid aquí, malnacidos ¡Venid! ¡Ahora, Dante! ¡Corre, corre! ¡Síguelos! ¡Encuentra su niño! Eso es, mostradme el camino ¡Cabronazos! ¡Aquí estáis! ¡Oh, mierda! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Voladores voladores! ¡¿Quieres jugar? ¡Aquí estáis! ¡Suscríbete! 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 ¡No vuelve aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pasada de combate! ¿Y ahora cómo vuelvo? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién anda ahí? Soy yo. ¿El ojo? Lo tienes, ¿verdad? ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Dante. ¿Me conoces? No. Conocía a tu padre, Sparda. Puedo verle en ti. Sparda era un demonio. Yo no soy como él. ¿No? Claro que no. Eres un Néfilin. Eso también puedo verlo. ¿Tú qué eres? Phineas. Académico. Inventor. Profeta. Demonio. Y hasta que has llegado, preso político de Mundus. Te estoy muy agradecido. No era un favor. Dijiste que me llevarías a esa torre. Claro que sí, muchacho. Por supuesto. Por aquí. Dijiste que me llevarías a esa torre. No era un favorito. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Democracia? Menuda estúpida. ¿Has estado encerrado y ciego desde hace cuánto? Cientos de años. ¿Seguro que conoces el camino? Como la palma de mi mano. ¿Estás loco? Se me olvidaba. Tú y yo vemos las cosas de manera diferente. Ver las cosas de otro modo abre nuevos caminos. ¿Cómo? Tú solo ves maldad en mí porque soy un demonio. Intenta abrir tu mente. Todo es cuestión de perspectiva. Como te dije, yo veo las cosas de otra forma. Nos vemos más adelante. Te enseñaré algo. Encontraréis la felicidad en la esclavitud. Sois nuestros fieles. Mundus os protege como el pastor protege a sus ovejas. Nosotros daremos sentido a su resistencia. Regocijados. Mundus os dará a la luz de la luz. No. einmal. No. No. ¡Suscríbete al canal! Se llamaba Asiel. Una ancestral. Nephilim, como tú. No sabía que había otros. Los Nephilim eran la tercera raza. Desgraciadamente los persiguieron. Y los mataron. ¿Por qué? Controlaron el poder de ángeles y demonios. Pero a diferencia de ellos, los Nephilim podían cruzar mundos fácilmente. Eran formidables. Lo que los convertía en una amenaza. Como yo. Y como tú. Tenían un gran potencial. Qué desperdicio. ¿Quieres conseguir tu pleno potencial? Quizás Asiel sea la clave. Así es. No, es un puto demonio. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta luego. Néfilim. Vale, así él es la clave. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!